Hoy se ha dado un nuevo paso en la investigación del escándalo de Idental. Policía Nacional y personal de Sanidad y Consumo del Gobierno de Aragón han registrado la sede de la clínica en Zaragoza. Allí han buscado los expedientes de los más de 700 afectados por este fraude, además de material clínico. Denuncian malapraxis, infecciones y tratamientos inacabados que los pacientes todavía están pagando. Aragón será la primera comunidad que dé atención a parte de las personas afectadas, a las más vulnerables. Lo hará a través de los departamentos de Ciudadanía y Sanidad, en colaboración con la obra social del Hospital San Juan de Dios y el Colegio de Odontólogos. Las personas a las que se les haga la valoración y además después habrá una propuesta de tratamiento y se les hará también el tratamiento, siempre hay que tener en cuenta que será un tratamiento que responda a cuestiones de funcionalidad, es decir, lo que necesita esta persona para poder hacer una masticación, para poder digerir bien los alimentos, y también a razones, obviamente, estéticos sociales. Son las primeras consecuencias de un escándalo que esconde verdaderos dramas personales, depresiones, enfermedades y miedos de unos pacientes que confiaron en lo prometido por una publicidad agresiva y engañosa. Este lunes, en el programa Objetivo, analizaremos la situación delicada que atraviesan estas personas. Carlos sonrió por última vez en julio de 2016. Este eutevero al borde de la jubilación por fin había decidido arreglar su boca. Sueña. Haz planes. Escuchó las promesas de una clínica dental innovadora y diferente. Le presupuestaron 20.000 euros por el tratamiento. Una subvención de origen incierto hacia el resto. Han pasado dos años y le quedan dos dientes. No puedo comer bien, no duermo, se me caerá baba, escupo. Hay veces que no abro bien. Me da vergüenza salir a la calle. ¿Quieres que me ría contigo? Jejeje. Aquí no tiene gracia. Solo es uno de los miles de afectados que se agolpaban tras esta valla, como Ángeles. Yo, si esto fuera de dental, yo le prendía fuego. Los propios trabajadores le confesaron que nada marchaba bien. Me decían, Ángeles, te voy a decir una cosa, hazte análisis porque aquí no sabes lo que está viniendo. Y se está viniendo de todo, de todas maneras. Tras destrozar cientos de miles de bocas en toda España, y dental cerró las clínicas este 2018. Lo primero es curarlas. Después buscaremos responsabilidades y culpables, pero primero hay que curarlas. El caso ha llegado al Congreso de los Diputados. ¡Somos abiertos! ¡Somos abiertos!